Ciudad de México, el partido revolucionario institucional, PRI, estará del lado correcto de la historia y dispuesto a jugársela a muerte para defender la estabilidad, la transformación y la seguridad del país, aseguró hoy el candidato de la colación Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, en un evento en el que reiteró su compromiso con la militancia y simpatizantes de este partido, José Antonio Meade dijo que el PRI demostrará de qué está hecho y exhortó a sectores y militancia a defender el respeto y la democracia, en esta campaña decimos, no, a visiones autoritarias, afirmó el abanderado presidencial, quien ofreció un gobierno, limpio, eficaz y concentrado solo en servir a México, subrayó que en los 56 días que restan para las elecciones, el PRI mostrará la fuerza para convencer a un ejército de millones de militantes y simpatizantes que saldrán a la calle, que tocarán, puerta por puerta, todas las manzanas, todas las colonias, todas las secciones de todos los distritos y de todas las circunscripciones para convencer al electorado de que la suya es la mejor opción. Hoy quiero, frente a ustedes, reconocer a René Juárez, y en él, a una militancia activa y comprometida, que pica piedra y palo, que toca puertas, convence a su vecindad, y a un dirigente que, frente al reto y frente a la dificultad, viene y dais aquí, apóstrofe si se puede, exclamó, José Antonio Mida aceptó que esta es no es una elección cualquiera, porque está en juego el futuro del país y que la patria nos convoca de nuevo, se dijo orgulloso del PRIismo que vibra, que pone el ejemplo y trabaja día y noche para alcanzar la victoria, el PRI está de pie, aseguró. Acompañado por candidatos y candidatas a diferentes puestos de elección popular, gobernadores en activo, presidentes municipales, diputados, senadores, miembros del gabinete presidencial y líderes de los sectores PRIistas, José Antonio Mida habló de lo que será su plataforma de gobierno. Las mujeres, cuya agenda aseguró adoptar por completo, les ofreció guarderías de tiempo completo y horarios vespertinos, salarios con equidad de género, seguridad social a las trabajadoras del hogar, becas que les permitan continuar con su educación y, sobre todo, trabajar para que en México nunca se tolere al que le falte el respeto a una mujer. Vamos a regresar la paz y la tranquilidad a Veracruz. MidMid se comprometió a trabajar por los jóvenes para que termine la preparatoria, cuenten con becas y tengan asegurado su acceso a la educación superior. Comprometió créditos accesibles para que puedan poner un negocio. A los adultos mayores les prometió conseguir que cuenten con hogares donde se les ofrezca un cuidado responsable y adecuado a sus necesidades, además de asegurarles acceso a la salud. Ratificó que, en su administración, los hospitales estarán totalmente equipados, contarán con medicamentos al 100% y la población podrá elegir el hospital en el que quiera ser atendido. El candidato presidencial agregó que, en materia de educación, su compromiso será multiplicar por cuatro las escuelas de tiempo completo y que éstas cuenten con alimentación, inglés, internet y actividades deportivas. Anunció ventanillas únicas para el campo, con acceso ágil en los trámites, reglas sencillas y certeza presupuestas, donde los funcionarios salgan de la oficina y vayan al surco a atender a los campesinos. PRI deja oficinas para promover a MID en las calles. MID ratificó que trabajará por la seguridad del país, con planteamientos serios, donde su estrategia atienda la prevención y quede en claro que, cuando en México se viole la ley, habrá consecuencias, no amnistía. Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, René Juárez Cisneros, afirmó que la militancia ha sido artífice fundamental en las victorias electorales que ha tenido este instituto político y, afirmó, la del 1 de julio no será la excepción. Detalló que esta campaña se construye desde abajo, con las bases del revolucionario institucional, que están trabajando, en plena unidad, en los barrios, colonias, pueblos y ciudades. Que no le quede duda a nadie, hoy el partido y la campaña somos rieles de una misma vía, manifestó el dirigente. Al hacer el uso de la voz en su primer evento como dirigente de este partido, Juárez Cisneros exhortó a la militancia priista a evitar confrontaciones estériles y a no engancharse en discusiones inútiles, expresó que el PRI aprovechará el tiempo para hablar bien de sus candidatos y llevar el mensaje de que José Antonio Mide es un hombre que ofrece rumbo a la nación, JCP.